Música Mierda. ¿Por qué carajo no usas la levitación? Es que ya voy a devolver mi desayuno. Hola Ratero. No puedo utilizarla en este juego de caca. ¿Te parece un combate de espadas? Pues que veo la paz. Hijo de puta no se vale así. Cállate. Te voy a hacer tragar tus propias bolas. Round 2. Yummy. Shao-Kan pelotudo, ese no era el diálogo. Ajajajajajai. Hasta el pelotudo de Shao-Kan te plaquea tu risa, pendejo. Carajo, bueno seguiré castigando a Nikito. Nikito la pizza de tu amuela. Finish her. Yerar. Muere. No en mi cerebro ahora so le alegreida. Skip. Espera no en mi brazo para ser obvues. Skip. Carajo, capo. Wins a hocahlity. Waaaah! Yerar.